Votación de la moción que acabamos de debatir. ¿Votos a favor? Perdón, señorías, que esto se ha un poco trastornado. Les preguntaba el voto a favor de la moción. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿La moción se ha aprobado? Treinta y cinco votos a favor y una abstención. Ningún voto en contra. Con la votación concluye esta reunión y se levanta la mesa. Oye, Bernal, esto se ha trancado. No 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 se ha trancado.